¿Qué es el destino de Carlos González? ¿Qué es el destino de Carlos González? Tenemos conocimiento, yo no tengo conocimiento si hay una oferta o no, pero cuando pasa eso, indudablemente tiene que ver muchas veces con tu rendimiento. Y hay algunos jugadores que prefieren continuar para seguir creciendo en el mismo club y otros jugadores que necesitan salir, buscar nuevas experiencias. Indudablemente cuando el equipo no tiene buenos resultados, la afición se desilusiona un poco y es normal. Y lo único que hay que decirle a la afición es que esperamos poder tener un plantel competitivo el próximo torneo y brindarle muchas más alegrías. Entonces, calidad hay, hay delanteros buenos, pero me parece que falta que les demos oportunidades también. Muchas veces, por la necesidad o por las urgencias de resultados, recurrimos, todos recurrimos a los delanteros extranjeros. Y creo que también el delantero mexicano debería imponerse un poquito más, debería tener mucha más determinación. Muchas veces pasa que llegas a la comodidad de decir, ah, usted es extranjero, a mí no me da la oportunidad y muchas veces no se la gana la oportunidad. Y bueno compañeros, así concluye Bruno Marioni esta conferencia de prensa, donde también confirmó que la ausencia de Luis Fernando Quintana en la saga El pasado juego contra el Toluca en Ciudad Universitaria se debió a una indisciplina del canterano, no quiso especificar qué es lo que pasó con este jugador. Sin embargo, bueno, también situaciones como la de Alejandro Arribas, quien sigue su recuperación, siguen en vilos y continúa o no con el conjunto universitario. Mientras, Bruno Marioni alista este juego contra Santos Laguna, en lo que será el cierre de la fase regular del clausura 2019 para los Pumas. Y bueno, para una, sentarse a platicar ya con la directiva, con Rodrigo Árez de Parga, la próxima semana. Será el próximo 9 de mayo que rompan fila los universitarios para así marcharse a las vacaciones, merecidas o no. Pues ya lo veremos después, quien continúa en el equipo universitario. ¡Gracias!